Nos vamos que el pasado jueves nos dimos cita en esta casa, en el Centro Cultural de la Ciudad, para ver en qué consiste el primer bici registro, ahora lo he dicho bien, porque claro, ya es una forma de vida la de ir en bicicleta a todas partes y queremos registrar nuestra bici por si se nos pierde, por si alguien se la lleva prestada sin tomar muy en cuenta de quién es, y entonces pues ya un registro que cuesta muy poquito y que de alguna forma le pone una especie de matriculita a nuestra bici para que, oye, el que se la vaya a llevar que se lo piense dos veces. Vemos en qué consiste, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! El bici registro es un sistema para conseguir identificar las bicicletas de una manera bastante práctica y que también disuade de que se roguen las bicicletas y en caso de que un robo se produzca, pues que permite recuperarlas con más facilidad. En Lorca, el Ayuntamiento, la Concejalía de Movilidad, pues ha promovido el bici registro y contó con nosotros como validadores también de este sistema, que vimos con bastante buenos ojos el poder colaborar porque creemos que también es una forma de promocionar la bicicleta el que la gente pues tenga la tranquilidad de que está una base de datos no solamente local, también nacional, porque la Red de Ciudades por la Bicicleta, que es la que promueve este sistema, pues es quien lo coordina en todo el Estado y bueno, pues el Ayuntamiento de Lorca, como pertenece a la Red de Ciudades por la Bicicleta, pues también ha tenido acceso a esta red. Entonces, los jueves por la tarde, pues estamos en el Centro Cultural, en la oficina de transportes precisamente, a la entrada de la biblioteca y bueno, pues lo que estamos es recibiendo a personas que están interesadas en marcar su bicicleta y les ayudamos en hacer el registro. Lo ideal es que vengan ya con una preinscripción hecha, que la pueden hacer en su casa, que vengan con el número de bastidor, que también tiene la bicicleta por debajo normalmente y venir con algún deber hecho porque nos facilita las cosas. Pero si alguien tiene alguna dificultad, pues para eso estamos, para ayudarle y hacer todo el proceso. Tiene que traer una tarjeta de crédito para poder abonar a la Red de Ciudades por la Bicicleta los 7 euros de coste que tiene. Los socios de Lorcaví Ciudad tienen un descuento de 3 euros y bueno, pues en fin, que estamos aquí, como digo, las tardes de los jueves. Pero no solamente eso, también si alguien en el teléfono que podéis ver, pues nos llama, tendría preferencia para venir, porque le atenderíamos preferentemente para que no tenga que hacer cola y ya sabemos, queremos también saber con quién contamos cada tarde para poder dedicarle más o menos tiempo. Y bueno, pues lo que queremos es precisamente que incluso si en algún momento alguien no puede venir un jueves por la tarde y podemos hacerlo en otro momento, pues no tenemos inconveniente en hacer una cita por la mañana o otra tarde. Así que nada, pues animar a la gente a que venga, se acerque a Lorcaví Ciudad, que estamos encantados de ayudarle y de promocionar el biciregistro como un servicio más hacia la bicicleta en Lorca. ¡Gracias! 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 Una ciudad moderna como Lorca ya tenía que tener su biciregistro. Gracias por contar con nosotros y hemos sido testigos de los primeros en aprovecharse de esa situación.